Las acciones por el mes de concientización y prevención del cáncer de mama no se han detenido y el avance en el semáforo epidemiológico tanto nacional como estatal están permitiendo llevarlas cada vez a más personas, principalmente a mujeres de 40 años o más, que es la población más vulnerable, aunque también se puede presentar antes de esta edad, señaló la doctora Leidy Corral Villanueva, quien es coordinadora auxiliar médico del IMSS en Quintana Roo. Dijo también que debido a la pandemia los estudios de mastografía se tuvieron que detener, pero es ahora cuando se han podido retomar, por lo cual se ha puesto en marcha el mastógrafo móvil, que puede realizar hasta 100 estudios en una sola jornada. En nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social nosotros tenemos un servicio de mastografía en las unidades que cuentan con áreas de rayos X, pero también tenemos, porque hay unidades que no cuentan con este servicio a la población, tenemos el mastógrafo móvil, que consta de una unidad móvil que está equipada con un equipo de mastógrafo y que es atendido también por profesionales de la salud con todas las medidas dentro del contexto de esta epidemia COVID-19 para poder atender a la población. Recorre todo el estado, en todas las unidades médicas. Dijo que solo hay que llevar la cartilla de salud y las personas ya pueden agendar una cita o si lo prefieren acudir en el momento que la unidad esté en su clínica para recibir la atención. El día de hoy, 14 y mañana, 15 de octubre, nuestra unidad de mastógrafo móvil está en la unidad de medicina familiar número 1 en la ciudad de Chetumal. El día 16 de octubre en la unidad de medicina familiar número 5 en la localidad de Pucte. El día 17 y 18 de octubre, el camión estará de vuelta en la ciudad de Cancún en la unidad de medicina familiar número 14, que la gente conoce como la de la 94. El día 19 y 20 de octubre, cruza a la isla de Cozumel. Amigos de Cozumel, asistan por favor. Y el 21 y 22 de octubre regresa nuevamente a Cancún, a la unidad de medicina familiar número 16, que ustedes conocen como la de la Nichucté. Y el día 23 y 26 de octubre, en la unidad de medicina familiar número 15, que ustedes le llaman la del centro. Refirió que el horario será de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero se podría extender más si la afluencia de personas lo amerita. Al tiempo que recordó en 2019, se hicieron 11 mil mastografías, de las cuales 33 resultaron sospechosas a cáncer de mama y 6 salieron positivos, todas en edad mayor de 40 años. Sin embargo, este año el servicio fue suspendido, por lo cual esperan alcanzar la meta de 11 mil en lo que queda del año, por lo que hizo la invitación a acudir al mastógrafo móvil. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.